Hola bienes, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati, como ustedes me conocen y en el video de hoy les traigo algunos vestidos largos de la tienda SHEIN Bueno, estas son algunas de las prendas que vinieron en la caja de este video que van a ver a continuación en el video pasado de SHEIN y bueno, decidí ponerlos como por categoría y además que ustedes me decían que les gustaba más cuando mostraba la ropa como me quedaba, cuando modelaba la ropa prácticamente bueno, decidí como que para que no se hiciera este video tan largo, vamos a darle una parte hoy y de pronto más adelante les muestro la parte como deportiva de esto ahora vamos con vestidos y ropa larga, ¿no? voy a empezar con este, este es un vestido súper, 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 súper livianito es ancho aquí, miren, pueden verlo, me encantó el color yo pienso que le voy a meter como una pinzita por algún lado para que se vea más pegadito, pero me encantó el color me gustó el estampado de la tela, está bonito, está suelto, está fresquito se puede usar para el verano perfectamente y va a coger bastante aire yo me lo coloqué con unas sandalias de plataforma azulitas que siempre me pongo porque son súper cosas, súper lindas y vean con toda esta pulserita que me voy a dejar para el siguiente vestido también y estos aretes como les digo es ancho, acá es bastante suelto, en esta parte me queda bien y me queda súper largo, yo soy bien alta, chicas, yo tengo, yo mido unos 72 ¿qué les parece? como les dije el vestido es bastante largo, es bastante ancho es como un estilo yelabía, pero un poquito más ceñida en esta parte yo lo llamaría una yelabía porque para mí lo es yo me lo colocaría para recibir visitas en mi casa, para estar en la tarde bien vestida, bien bonita bueno, ustedes saben que yo les voy a decir cuando no me gusta algo y la verdad es que estos vestidos me tienen súper contenta, me encantan, están bonitos están súper cómodos, el material es bueno, ve toda la tela que le ponen a estos vestidos miren, la tela es súper linda, es un poquitín stretch, entonces es súper fácil de moverse a mí me encantó aunque me haya quedado grande en esta parte de pronto para ir a una fiesta de niños en un parque o en un lugar hacia afuera donde yo quiera estar cubierta pero también quiera estar fresca y bueno, ¿qué les parece este vestido? ahora vamos por el siguiente bueno, chicas, y este vestido es súper bonito pero es demasiado abierto aquí para mí porque yo tengo el busto bastante grande yo se los quise mostrar cómo está, pues es así se me ve el bra y me coloqué uno que no tiene ni encaje ni nada como para que no se vea vulgar pero bueno, me va a tocar colocarme la mano aquí mientras les explico a ustedes el vestido está precioso la tela es como lino, es súper bello atrás queda divino, 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 divino me encantan estas arandelitas vuelvo y les digo, como yo tengo el busto muy grande se me salió pero no me queda apretado de ningún lado o sea, el vestido no me queda apretado simplemente esta parte no me cubre bien el busto pues se me sale mucho traté de colocarle un ganchito pero entonces si le coloco un ganchito ahí sí me apretaría el busto y no se me gusta mientras hablo con ustedes, me voy a colocar esto blanco para que ustedes vean qué tan abierto me queda para no estar de mostrona y pues para moderar el vestido y ustedes vean cómo se ve de precioso el vestido está hermosísimo bueno, con este vestido rosado yo totalmente iría a algún almuerzo de verano alguna fiesta en la noche este vestido para mi concepto es multifacético me lo puedo colocar para muchísimas ocasiones y se va a ver siempre bonito dependiendo de cómo lo accesorice qué accesorios le coloque y qué colores use con él pero me parece un vestido súper hermoso bien hechecito igual que estos vestidos que me encantan la verdad saben que yo les digo cuando no me gustan si ven lo precioso que está el vestido la tela es espectacular de verdad se los digo miren es una tela súper linda parece que fuera como linda ay discúlpenme esto que se ve horrible yo sé pero es que no me necesito tapar esto parece como lindo pero no lo es está súper linda tiene este lacito aquí que bueno yo no creo que sea tan necesario pues es de esos lacitos que se mueven para todos lados yo siempre me los coloco ahí a la mitad porque aquí si estuviera embarazada se vería lindo atrás si fuera una niña pero bueno yo creo que ahí se ve bien las arandelitas están súper bellas con este guipiur aquí yo me lo coloqué con esta pulserita rosadita de cuarzo como para que hiciera contraste unos areticos grandecitos así y no me coloqué pues nada nada más no me coloqué me coloqué unas sandalias de plataforma que yo sí también me encantan que son estas con azulito que creo que combinan con todo y bueno quiero que me digan que les parece este vestido chicas bueno y seguimos con los vestidos largos y yo ahorita voy con esta geladilla verde preciosa súper súper finita también para verano saben que todos estos son vestidos de verano por eso pues los pedí de ese modelo y de los materiales para que ustedes vean que se puede estar cómoda en verano sin estar tan destapada que no tengo nada en contra del destapado porque yo también me destapo cuando toca cuando hay alguna ocasión quiero mostrarles cómo se ve esta me la dejé con las mismas sandalias que tenía ahorita puestas para que ustedes vean como lo pueden ver esta es una tela súper finita con mucho movimiento pero no es transparentosa no se transparenta por el color del estampado no se ve transparentado en ningún lado y la verdad es que esta me encantó también igual que el pasado me gustan porque bueno puedo estar en mi casa bien vestida bien bonita arreglada sin estar tan apretada la verdad es que yo pues por mi problema es que se me inflame el colon a veces yo no uso mucha ropa apretada para estar en casa cuando salgo sí porque es por unas horas y ya pero para estar en mi casa a mí me gusta estar cómoda puedo cocinar puedo estar con mis hijas puedo sentarme en el computador a editar y si llega alguien de imprevisto puedo abrir la puerta y estar bien presentada ¿qué les parece? esto es una iniciativa que estoy tomando porque desde que empezó esta cuarentena yo andaba en pijamas y ya es hora de dejar de andar en pijamas por eso es que he estado pidiendo estos vestidos así vamos con el siguiente bueno el siguiente que les quiero mostrar es esta abaya es una abaya cerrada no todas las abayas vienen abiertas aquí con botones o con broches hay algunas abayas que son cerradas y esta es una de ellas son cómodas aquí me estoy amarrando mientras hablo con ustedes son cómodas solamente de meter y listo ya está uno listo no tiene que estar pendiente de los botones y bueno esta yo la recomiendo muchísimo para por ejemplo cuando uno tiene niños porque la abaya que tiene botones puede que se desapunte mientras uno está corriendo detrás de los niños o se enganche de algo se agarre de algo esta tiene cauchitos acá me parece súper lindo porque puedo comer y no se me va a estar metiendo la abaya en la sopa o en la comida que esté comiendo entonces miren esta linda me encantó quiero mostrarles a ustedes como se ven de lejitos como les dije en mi video anterior yo estoy pensando dejar esta abaya como que en el carro o algo así para cuando cualquier ocasión de rapidez nada más escogerle y ponérmela encima y bueno ya quedo vestida modestamente toda la ropa que les estoy mostrando es talla L me quedó súper bien perfecta de talla no está apretada está suelta está súper cómoda el material no es caliente así que esto es un win-win para mí si ven lo elegante y lo bonita que se ve a mí me gusta esta tela que tiene acá este estampado esta tela que es diferente a la tela de esta esta es una tela más rugosita y esta es una tela más lisita me gusta entonces la colocaron aquí abajo también se ve preciosa y me gusta que es larga ahora les voy a mostrar a ustedes dos cosas que ya me he colocado y en una me tomé foto porque era demasiado corto no pensé que fuera tan corto y en otra hice un pequeño videíto hacia afuera como para cambiar un poquito el panorama de este video no solamente dentro de mi cuarto sino que estaba en una terraza entonces ya les voy a mostrar este conjunto está precioso ya me lo coloqué ya salí con él me lo coloqué con zapatos deportivos y una camiseta blanca debajo voy a mostrarles cómo se ve está súper súper lindo se ve súper elegante cubre pero está a la moda al mismo tiempo así que este vestido para mí me encantó este conjunto y la otra cosa que ya me puse es esto también negro es esto es un jumpsuit pero súper cortico atrás es destapado aquí en la espalda a eso si no le tomé foto pero me tomé una foto aquí en mi cuarto como para que ustedes vean por dónde queda no se me va a ver nada pero les voy a mostrar a ustedes les voy a dar una idea y aquí en la parte de acá se me veía media nalga porque yo soy muy alta chicas lo compré talla XL pensando que de pronto XL iba a ser un poquito más larga pero no yo tengo aquí grande tengo grande por todos lados la verdad que yo soy grande por todos lados entonces si se me veía media nalguita entonces dije no voy a poder colocármelo para salir pero si de pronto algún día voy a ir a bailar o algo estoy pensando en adicionarle aquí algo así vean como estilo de esto que tiene como volantes estoy pensando en adicionarle una tela con volantes aquí abajo como para que me quede un poquito más larga y podérmelo poner para salir pero está precioso bueno ahora vamos con el siguiente a ver qué opinan la próxima pieza que les quiero mostrar es esta es un jumpsuit negro ya pueden darse cuenta pero tiene este cinturoncito blanco no mide mucho que era aquí el cuello alto igual se ve súper elegante es acá cuello alto las manitas acá como me gustan un poquito aquí alzadita me parece elegante me parece que el material está súper lindo está grueso y ahora van a ver lo que tiene abajo tiene una cosa divina allá abajo que es una arandela unos volantes con pepitas con pepas está súper precioso igual se lo pueden colocar sin este cinturoncito o sin el cinturoncito me queda perfecto está ya L sin palabras sin palabras sin palabras la verdad es que me encantó me lo coloqué con estas sandalias plateadas plateadas grisosas para que ustedes vean cómo se ve con unos zapatos brillantes espectacular para una fiesta de noche para cualquier ocasión la tela es lindísima es gruesa estira está precioso 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 ay espera que no lo tengo bien bien cerrado ya ahora sí está súper lindo me gustan las manguitas porque son apretaditas acá y acá son alticas anchitas acá díganme que esto no es una belleza lo que acaban de leer esto me encantó esta parte me encantó fue lo que más me encantó de este vestido es usarla para un matrimonio que no sea tan súper pomposo sino un matrimonio sencillo quedaría uno súper elegante una cena espectacular en un lugar donde quieras verte bien divina dependiendo de los accesorios de los zapatos que uses e incluso te puedes quitar esto y colocarte un cinturoncito con brillanticos otra cosa como para verlo más más para verlo diferente pues ¿qué les ha parecido? este es uno de mis favoritos hasta el momento vamos con el siguiente y por último he dejado este vestido que yo le llamo el vestido del prom o del quinceañero el vestido está lindo me llamó la atención el vestido porque lo vi como con bastante tela y pensé que no iba a ser así es como para probar me gustó está lindo está bien delicadito no sé dónde me lo voy a poner no sé cuándo me lo voy a poner para una fiesta o algo así pero está bello está bonito está bonito me siento como una muchachita me siento como mi quinceañera mejor dicho la quinceañera de Pierina aquí en YouTube vamos a ser un quinceañero tío estoy jugando pero bueno el vestido está lindo me coloqué este vestido con unos zapatos casualmente tenía del mismo color de estos los zapatos entonces me lo coloqué y se ve súper bonito bueno ahorita ya el prom pasó pero más adelante de pronto un quinceañero o un prom en los colegios que son calendario A calendario B son los que empiezan a finales de agosto principios de septiembre pero en Colombia yo sé que son calendario A que son los que empiezan desde febrero y terminan en noviembre entonces todavía saca tiempo si es en estos países donde se hace el prom a final de año o para una fiesta navideña o para una fiesta de lo que ustedes quieran para un quinceañero para la quinceañera está súper bonito yo no sé cuándo me lo voy a poner ni para qué pero yo creo que yo iría a un matrimonio árabe con esto o un matrimonio sí me lo colocaría está bonito el material está lindo aquí cubre y muestra lo que debe mostrar me quedó perfecto en esta parte les voy a mostrar que tiene una capa de tul dos capas de tul tiene dos capas de tul bastante tiene bastante tela y por último tiene una capa de esta tela que la tela es un poco como como brillantosita pero no es un brillantosito feo es un brillante que es necesario pues para darle el mismo estilo del vestido para seguir con el estilo del vestido y que se vea lindo con el tul porque si fuera opaco el tul no se vería tan bonito recuerden que todavía estaba vigente el código de descuento que ellos me dieron este código es 15pierina y con esto obtienes un 15% de descuento en todos lados no solamente es para Shein Arabia porque me han preguntado por mensajes Katy ¿es solamente para Shein Arabia? no, no es solamente para Shein Arabia es para Shein Internacional de hecho cuando ustedes entran a los enlaces que yo les estoy dejando aquí abajo de este video les va a mostrar en árabe pero también les vamos a tomar una captura de pantalla para que ustedes vean donde le pueden cambiar el idioma y la moneda en que les van a cobrar ¿listo? para que se les facilite más porque yo sé que en árabe o sea que ni yo lo entiendo yo entro a la página así estos enlaces están en árabe porque son los enlaces que ellos me envían de la prenda entonces para no alterarlos yo les dejo así pero ustedes pueden ir y en la partecita que les voy a dejar acá van a ver donde se le puede cambiar el idioma y se le puede cambiar la manera en que lo recibe de hecho lo pueden ver ahorita en la página y es como un mundito es como un símbolo de un mundito ahí se da clic y se cambia bueno eso era todo lo que tenía por decirles hoy ah también les iba a decir una cosa y es que coloqué la ropa aparte como que vestidos largos de un lado del favor que les mostré la semana pasada y les voy a colocar aparte lo que es ropa deportiva las camisetas los pantalones conjunticos que pedí pero ya la parte deportiva hasta una esa que está muy bonita bueno eso se lo voy a mostrar en otro video si ustedes están interesados yo por ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho y los sigo esperando aquí en belleza bye kati chao chau 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 Gracias por ver el video.